Bien, se relozó por favor En el nombre de Jesús le habló al espíritu demoníaco de miedo, temor, nervio Nervio Ok, ya estás ahí, bueno, ya estás ahí, yo sé que estás ahí hace rato Ok Mira tú sabes que el tiempo Dios saca con esta mujer, ¿no? Tú sabes que el tiempo Dios saca con esta mujer, ¿no? Ok, recoges todos tus demonios de ella, ¿ok? Todos, ¿ok? Esta niña es perdonada, tú sabes que Dios perdonó esta niña Las maldicias fueron quitadas a través de Jesucristo, tú sabes de esos demonios Esta mujer no es culpable de esos pecados antepasados, no es culpable de esas cosas No es culpable de las cosas que ha hecho, porque esta mujer ya Jesús la redimió A preso de sangre, tú lo sabes muy bien Esta mujer no es culpable de los pecados que cometieron los antepasados Padres, madres, todos, eran culpables Tienen que pagar también ella, porque lo dice la palabra de Dios y hay que hacerlo Pero ya Jesús la redimió, tú sabes que todo el castigo cayó sobre Jesucristo Esa es la justificación que te doy yo, porque tú la justificó y apresó de sangre Todo el peso, el castigo lo recibió Jesucristo, todo, todo, todo Porque Jesús fue golpeado, lo humillaron Su sangre la derramó, Jesús de Nazaret, todo, todo y murió en la cruz del Calvario Pagó totalmente el castigo que se merecía la humanidad, incluso esta niña Lo recibió Jesús en la cruz del Calvario Esta niña no tiene por qué pagar más nada, tú lo sabes muy bien Así que en nombre de Jesucristo Recuerde todos tus demonios de ahí, todos, todos, todo, ¿ok? De ella y de familiares, todo ahí Y te marcha allá para siempre en el nombre de Jesús Te envío con todo tu reino para adentro, ahí mismo en el nombre de Jesús Para siempre, estamos acá libre ahora Fuera de para siempre, nervio, miedo Fuera de para siempre, temor, fuera Para siempre, estamos libres ya En el nombre de Jesús, se acabó todo Fuera para siempre de ahí Nunca me voy a entrar a esta mujer Nunca me voy a entrar a esta mujer Nunca jamás En el nombre de Jesús Fuera de para siempre Fuera Para siempre Me voy a quedar libre ahora Me voy a quedar libre ahora Y sana Para siempre Para siempre, tanto antes de ella En el nombre de Jesús Me voy a quedar libre y sana Fuera de ahí, miedo, nervios, se acabó Pánico, todo se acabó Todos Todos De las manos De su cuerpo Totalmente Jesús la redimió Jesús la redimió Fui la rescato Esta niña no escupara de nada 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 Jesús la perdonó Así que saltó de ahí Incluso los traumas Que demonios que entran por los traumas Por la pelea de mamá, papá Todos esos traumas Todos esos emocionados de ahí Son todos que se van de ahí Nada se quejan O de brujería que han echado el negocio Todos Todos Sufrimiento Tristeza Todo Rechazo Todos De ahí están estas mujeres En el nombre de Jesús Son todos Incluso la brujería que echaron al negocio La damá Canceló todo En el nombre de Jesús Todas esas brujerías que le hayan hecho Todos los conjuros que hicieron A él Canceló el nombre de Jesús Todo que ha cancelado Destruido Tendemos una brujería No tiene nada que hacer En el nombre de estas mujeres Tu gente va de ella En el nombre de Jesús Te vas de ella Te vas de ella Para siempre En el nombre de Jesús La brujería delante de ella Desocúpala 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 Todos los pactos que hicieron Otra de esta niña Dice lo antepasado Todos esos pactos De manera que hayan hecho Todos esos pactos También quedaron anulados Cancelados Destruidos Por el pacto de sangre de Jesús En la cruz del Calvario A esos pactos Poco existen sobre esta mujer Todos tienen que irse ahí De manera de pactos Todos Brujerías Pastos Se acabó todo No tienen nada que hacer En esta mujer No tienen culpa De la boca Los pecados Y cometieron los papás Ni nada más No son culpables ya Nada Esos pactos Fueron perdonados Ellas fueron libres ya Así que demonios Maldiciones No te pecan Tampoco en esta mujer Todos tienen que irse ahí Son todos De brujería Pastos Son todos Se van de allá En el nombre de Jesús Son todos Fuera va ahí Fuera 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 Incluimos una falta de perdón Estamos en el mundo perdonado No te pecan En esta mujer Desocúpala Todos Se van de esta mujer En el nombre de Jesús Todos 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 se van de ella Todos Incluimos una muerte Todas las mujeres Que pasaron esta niña Por la muerte de los familiares De amistades Estaban contigo muerte Estaban de ella En el nombre de Jesús Para siempre Para siempre No se queda nada En esta mujer Son todos Se van de ella Todos Todos se van de ella Todos 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 Toda la brujería Que hizo La abuela Visitaba a brujos Todos esos pactos Oraciones Que hizo Todos esos pactos La brujería Estaban de la brujería Estaban de ella No tiene culpa de nada Destruyó en el nombre de Jesús Todos los conjuros Los rezos La palabra maldición Que hayan lanzado Contra esta hija de Dios Su brujería Su brujería Lo que sea Todo lo destruyó En el nombre de Jesús Muñecos Fotos Que hayan hecho ahí Todo lo destruyó En el nombre de Jesús Con el nombre Prenda de vestir Uña Lo que sea Todo lo destruyó En el nombre de Jesús En el que alibra Totalmente libre Y sana Trabando de la alergia Sana y libre En el nombre de Jesús Se acabó todo Estamos en el que alibra Ahora Fuera Para siempre ahí Fuera Para siempre ahí Todas las palabras De mono Que entra por las palabras De maldición Que van a lanzar A la mamá Papá De enojo Palabras ofensivas Todas esas maldiciones De mono Me quedaron canceladas Porque Jesús hizo maldición En la cruz del cabario Tú lo sabes bien Que todas las maldiciones Jesús las traigo En la cruz del cabario Porque Cristo está Maldito Que hay colgado Un madero Jesús hizo maldición Vaya Todas las maldiciones De esta niña Y de la humanidad Así que esas maldiciones Que le caieron A esta niña Por la mamá Papá De la palabra Ofensiva Quedaron ya destruidas Canceladas Todas las maldiciones Que le mandaron A esta niña Por las maldiciones De los antepasados Que le caieron Por el pecado Los abuelos Para mamá Papá Todas esas cosas Maldiciones Extrañar Esa maldición Por un quitada De mono Ustedes saben Esa cosa Ustedes saben La verdad Así que saben Todo para siempre El nombre de su Para siempre De esta mujer Fuera